Amor, amor, amor No me sueltes de tu mano Mi padre, qué desvergonzado 25 años y se aparece así, como si nada Abdul Abdalá estuvo en Tuxpan hace 25 años y es turco Es el papá de Abdul, no el mío Señor, ¿podría regresarse a donde me recogió, por favor? Claro que sí Gracias Oye, ¿y cómo cuánto dura el vuelo a Sicilia? Ah, como Liceo Cholas, tienen escala en Nueva York y Loma ¿Loma? Sí, en Loma, donde está el Coliseo Lomano Ah, ya, Roma Es eso, menú Bueno, ya a trabajar Luchón, de eso quería hablarle Cuando logre vender el boliche, nos vamos a quedar sin trabajo Y por lo mismo, a mí me gustaría irle buscando de una vez Entiendo, pero para que se venda, todavía le falta Buenos días, Brigitte Buenos días ¿No ha venido Diego? No, y no creo que venga ¿Por qué lo dices? Alberto me dijo que Rodrigo y Diego se pasaron la noche en la delegación ¿Por qué? Se dejaron caer con Natalia Y ella llamó a la patrulla para que se los llevaran Ay, Dios ¿Y seguirán detenidos? Alberto se fue temprano a la delegación a pedir que los soltaran Deben de haber pasado una noche fatal No creo que vengan a trabajar, ninguno de los dos No aprendan Lo que yo no entiendo es esa obsesión por Natalia Lo de Diego no es obsesión, se llama amor Tal vez No sé qué hace mi hermana para tener hechizados a Diego, a Rodrigo y hasta usted ¿A mí? ¿Por qué lo dices? ¿No cree que debería de estar más de parte de sus sobrinos, que son su familia, que de parte de Natalia? Mira, Bridget, ya sé por dónde vas Y te advierto que no me vas a poner en contra de Natalia Así es que deja de meter cizaña ¿Ve lo que le digo? ¿Cómo la defiende? De verdad, yo no sé qué les da Hola No me digas que no llegué súper puntual Hola, Diego ¿Qué tal, Karina? ¿Vas a venir con nosotros? No, yo tengo que ir a Caprico Que se diviertan Bueno, ¿nos vamos? Sí, pero antes me permites tu baño Sí, claro Pásale ¿Qué onda, Karina? No me digas que... No, 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 para nada No pienses lo que no es Anoche, después de que te fuiste, me llamó por teléfono para invitarme a cenar Le dije que no podía porque tenía a Mateo en casa y ella insistió que lo quería conocer Y pues hoy se pegó Ajá ¿En serio? ¡Abdul! 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 ¡Le puso mi nombre! Bendito alá que le dio una madre como Carmen No solo lo crió No solo lo hizo con todo su corazón Sino que también te adoptó a ti Bueno, en realidad somos cinco Tengo otros tres hermanos Cinco hijos Bueno, cinco bendiciones ¿Y quién es el papá de los otros tres? Mire, eso mejor háblelo con mi mamá Ya sabrá ella si se lo quiere contar o no Bueno Tienes razón Cuéntame de Abdul ¿Cómo es? ¿Nos parecemos? Pues en lo negociante, sí Le decimos el turco Bendito sea la Es muy buena persona y nos llevamos de maravilla Aunque ahora anda un poco confundido ¿Pero por qué confundido? Anda enredado con una mala mujer Ya lo decía el profeta La perdición de los hombres son las benditas mujeres Le aseguro que esta no es ninguna bendita Al contrario Tía No sabes lo que me pasó Ya lo sé Brigitte me contó dónde pasaste la noche Todo es por culpa de Rodrigo ¿Pero para qué vas a buscar a Natalia si te pidió que no lo hiciera? Bueno, porque no me aguanté Estoy seguro que cuando me vio por la ventana y bajó fue porque quería verme Pero justo se apareció el imbécil de Rodrigo Ay, Diego Tu romanticismo en este momento creo que está de más Tal vez, tía Pero no la quiero perder Pero no estás haciendo las cosas bien Lo sé Hago una tontería tras otra Ayer cometí una estupidez peor que ir a verla en la noche ¿Qué hiciste? Le negué el divorcio ¿Cómo? Alberto pensó en que era un pretexto para que Natalia pudiera divorciarse Y si físicamente se casó con Rodrigo, de nombre se casó conmigo ¡Uy, Cam! Negro, yo creí que... No, no, no No andes creyendo No me digas nada Te hablaremos cuando tú quieras Mientras tanto Pienso recordarte de mil maneras Que te amo Buenas tardes Buenas tardes Señor Qué gusto verlo por aquí Los niños me preguntan a cada rato ¿Cuándo va a venir a platicar con ellos de nuevo? Cuando, cuando quiera Gracias ¿Nos ponemos de acuerdo? Sí, sí, sí ¡Wow! ¿Vinieron los dos? Sí, mi vida Tu papi tuvo tiempecito El señor Abdala no debe tardar Y mi mamá Ni sus luces Esto sí debe ser ¿Bueno? Otra vez, Oyo No me cuelgues, por favor ¿Qué quieres? Me enteré que quieres el divorcio Hablemos Te puedo ofrecer una solución ¿Y cómo sé que no es otra más de tus tretas? No, no, no No es ninguna treta Te lo juro Está bien, veámonos Disculpe Disculpe Qué buena onda que Leazar fue por mí a la escuela Sí, mi amor Apúrate con tu tarea Que les voy a ayudar a Ángela Y a Toño Sí, ma ¿Abdala? Sí, Carmen, soy yo Alá y esta lámpara milagrosa Me concedieron la dicha De volverte a encontrar ¿Qué me quieres proponer? Antes que nada Quiero que sepas que daría lo que fuera Porque te quedas conmigo Pero la fuerza no No vine a otra cosa más que hablar del divorcio Está bien Nada más déjame decirte que pudiste haber hablado conmigo directamente No sé, ¿para qué recurriste a mi hermano? Al grano No tengo tiempo Lo que quiero decirte Es que estoy dispuesto a darte el divorcio Así que Alá y esa lamparita te concedieron el milagro de encontrar Así es La lamparita es para ti, para que Alá te acompañe Al que va a acompañar es a otro ¿Por qué tú te me vas en este mismo instante? ¿Por qué, Abdala? Dime algo que me haga entender Por qué me dejaste con un niño en camino Y una promesa de amor Todo tiene una explicación, Carmen Yo me imagino Y me gustaría mucho conocerla Porque el niño llegó Y la promesa de amor que me hiciste se la llevó el viento Dijiste que ibas por mercancía al puerto de Veracruz Y nunca regresaste Sallín, lo siento mucho ¿Qué Sallín y qué las hilachas? Sí me decías cuando era una muchacha inocente que se deslumbró contigo Pero esa ya se fue Es historia Ahora soy Carmen Y no me hagas enojar porque te puedo ir con mi feria Yo te amo En la medida que nos fuimos tratando Me fui enamorando de ti sin darme cuenta Hoy por hoy Puedo decir que nunca había sentido por una mujer lo que siento por ti Y no sabes cómo me arrepiento de haber perdido la oportunidad de demostrarte mi amor Amor Sí Amor, ay no, no me hagas reír Yo de ti no he recibido más que engaños Traiciones y maltratos Bueno, sí, lo sé, me porté como un idiota Pero he cambiado y también las cosas han cambiado Para mí no En cuanto a ti todo sigue igual Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser otro Olvídalo Yo nada más veo en ti el que me ha causado tanto daño El día que te visité en el separo Sentí en tus labios cómo te entrejabas a mí Y aunque creíste que era Diego Lo sentí yo Pero Abdul no era así Esa infeliz le metió esas ideas Porque has de saber que casi le dobla la edad Ah, pues a grandes males, grandes remedios Voy a hablar con él Voy a hablar con él Y como su padre que soy, me tiene que escuchar Por favor, ni se te ocurra ¿Sabes cómo se va a poner cuando le digas que eres su padre? Te va a mandar al demonio Valiente padre que se viene a aparecer después de 25 años Bueno, algo habrá que hacer No nos podemos quedar con los brazos cruzados Abdul no puede terminar al lado de una mujer así Bocas ¿Todo eso piensas en mí? Eso y más De todo corazón Te digo que espero que Alá me conceda la dicha De ver cómo encuentras la felicidad Con un hombre que sepa amarte Y valorarte Ay, qué bonitas cosas dices A ella nadie le hable de amor más que yo ¿Pero qué te pasa, negro? Por aquí tiene que haber un cepillo ¿Qué hace? Disculpe, me pareció escuchar tu celular No hay ninguna llamada perdida Oiga, ¿qué le pasa? Es que me dio tentación tu cabello Señor Tadeo, está, está muy raro Creo que mejor me voy Natalia, Natalia, no es lo que tú piensas ¡Espera! Natalia, espera, te puedo explicar Lo único que me faltaba era sentirme acosada por usted ¿Qué le pasa? Señor Tadeo Señor Tadeo Señor Tadeo, ¿qué le pasa? Señor Ayúdeme, señorita, una ambulancia Una ambulancia, por favor, señorita Dios mío, señor Tadeo, ¿está bien?